Riverhead 4 con nuestros camiones nuestras trocas como le dicen algunas personas como puedes ver aquí para personas que sean electricistas para personas que carguen con muchísimo más esto es una 650 acá tenemos otra muchas de ésta pues aguantan una cantidad de libras enormes puedes ver todos los modelos muchas de ellas normalmente son blancas por si necesitas ponerle tú el nombre de tu compañía tu teléfono y todo eso pues muchas personas pues las prefieren blancas así es que y te voy a traer por acá para que veas también las van tenemos diferentes tipos de van de techo alto de techo bajito con cristales cuando es para pasajeros más cerraditas cuando son de carga como puedes ver los camiones también con la cama cerrada bueno tenemos todo lo que te hace falta así que te esperamos aquí en Riverhead 4 en el área de camiones de trucks para que pongas a funcionar tu negocio de una mucha mejor manera te esperamos